No tienes nada que perder, más inténtalo, es una aventura, nada más. El evento lo encuentro como quiero, inventalo, hoy ya se hace mía, nada más. No quiero saber qué es lo que das, mami, sabes que aquí en la piel no te vas. Me puedo parir si tú no estás aquí, sufriendo por ti, por ti, por tus dosis, sufriendo, huyéndome lento, no hay sentimiento que valga. Fuerte te recalgo en la cama, como yo no hay, como yo no hay calor. Tome la barrera del miedo, antes de venir, convéncete que ya estoy loco porque seré. Un momento, no esperes mucho tiempo, pasarte mía, en mí todavía te extraño, en las noches frías me han sido causando daño. Porque, de lágrimas yo soy tu paña, y si no te tengo, también me siento extraño, hey. Me tienes loco, me entra y se enferme, me deja delirando, vuelco con el lleno duerto. Tú eres mi vicio, y por ti caigo el precipicio. Tú eres la culpable de este amor, ficticio, ahora verás, que como el amor no se juega. Toma no te condena, si con la candela brega. Cuarto poder mío se conecta, despega. Espíritu y alma se entrega. No tienes nada que perder, más inténtalo. Es una aventura, nada más. Se levanta el encuentro, como quiero inventarlo. Hoy vas a ser mío, nada más. No quiero saber que lo quedas, papi. Sabes que cuando quieras te vas. No puedo parar si tú no estás aquí, sufriendo por ti. Por ti, por tu dosis, sufriendo, huyendo, huyendo. Si estás teniendo, se apresa los nervios. No te limites, quiero que te vas a tocar el dedo, mi puta to' loco. Uh, oh, oh, oh. Cuéntame y por el repartelo. Viento de atardecer, le estoy amanecer. Contigo no voy a perder, voy a asegurarme. Eres mi vicio, y sé que enfermas tú. Eres la lágrima, deja que me duerma. Dale, déjame, déjame, déjame. Si me quieres a papá, si no me quieres, déjame. El momento es ahora, practicarte el castigo, el castigo que consume mi piel. ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? Dime, te quedas donde vas. No gusto todo de ti, no te conformes. Voy a hacer culo tuya enorme. Eres mi vicio, eres la que venena mi alma. Eres un recado mortal. Cuéntese el fuego que lleno te traí mal. Te traí mal. Yo quiero saber qué es lo que das, mami. Sabes que cuando quieras te vas. No puedo morir si tú no estás aquí. Sufriendo por ti. Por ti, por tu dosis. Sufriendo, muriéndome lento. No hay sentimiento que valga. Cuéntate el recalgo en la cama. No hay sentimiento que valga. No hay sentimiento que valga. No hay sentimiento que valga. Que ves lo que tal. Friday for life, baby. Oric, tú sabes. Él es. Los millonarios con pensar en productos más caros. J О' ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video